Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Mi nombre es Leticia Quiroz de Divergente Internacional. Al fin llegó la fecha. El primer convite de nuestra hermosa Guelaguetza va a tener efecto en unos cuantos minutos. Y vamos a poder observar a todas las delegaciones que vienen cantando, bailando, conviviendo, siendo unidos y haciendo una tremenda fiesta en esta Guelaguetza Oaxaqueña del 2023. Y desde acá ya podemos ver a esas bolas gigantes que seguramente muchos de ustedes no habían visto en su vida, pero que aquí se llaman marmotas. Y son los elementos típicos de un convite. Es una invitación que se le hace al pueblo de Oaxaca para que participe después en la calenda y por último en el lunes del cerro o la llamada Guelaguetza. Las llamadas marmotas. Pero antes, una alegoría de fuegos artificiales. Abriendo este espectacular desfile llamado convite. Y ahora tenemos el gobernador de Oaxaca, Colomón Ada Cruz. Son las palabras que esperan de la guelaguetza. Estamos muy contentos porque la fiesta ya empezó. Igual, estamos muy felices. Hoy inició la fiesta. Pues, felicidades porque les quedó de maravilla. Usted, señor diputado, ¿qué nos puede decir? Pues muy contentos, listos para recibir a propios y extraños a esta guelaguetza. Estamos seguros que será una de las guelaguetzas más simbólicas de nuestro estado. Bienvenidos todos a Oaxaca. Pues, bienvenidos sean y muchísimas gracias a Oaxaca. Gracias a ustedes. Todo el mundo. Oaxaca es un privilegio, vengan a conocerlo. Ya lo dijo el señor diputado. Y, por supuesto, las autoridades. Este señor que está aquí es de los organizadores de este monumental evento. Es la inauguración de las fiestas de Guelaguetza, el lunes del Cerro y su octava, 2023. Dígame, ¿en qué parte del gobierno de Oaxaca trabaja usted? Director de Atención Cultural Comunitaria de la Secretaría de las Culturas de Oaxaca. Señoras y señores, ya saben a quiénes les debemos toda esta alegría que hoy despliega el pueblo de Oaxaca. Porque alguien los tiene que organizar. Y de seguro está usted más orgulloso. Así es. Así es que felicidades. Disfrutemos todos. Muchísimas gracias. La primera marmota dedicada a Tlacolula. Porque dice Tlacolula, lugar donde Dios nunca muere. Que es el himno de Oaxaca. Después viene una marmota que dice Mesoamericana. Esto, esto para todos los que nos están viendo, esto es un verdadero convite. Debemos de hacer la acotación de que cada una de estas bolas tiene un peso como de 60 kilos aproximadamente. Primera banda, que se llama la banda de Oaxaca, México. Y ahora tenemos a la delegación de las chinas oaxaqueñas. Esta es una delegación originaria de los valles centrales de Oaxaca. Es una tierra llena de alebrijes, oro, bailes, cantos, remembranzas que tienen más de una historia detrás. Las chinas oaxaqueñas son una más de ellas. Que cada lunes del cerro hacen su aparición para bailar al ritmo de los zones populares. Mientras sus blusas, con delicados detalles y faldas con vuelo y ricos bordados, se mueven al compás de la música. Podría decirse que a comparación de otros trajes, el de las chinas oaxaqueñas es relativamente nuevo. Para este momento, pues cuenta con poco más de 60 años de historia. Los canazos que se portan, algunas de ellas, en su cabeza, van adornados con cempasuchi, cresta de gallo o calavera para la ocasión. Y ustedes seguramente se van a preguntar, ¿qué es una china oaxaqueña? Pues fíjense que todo comenzó con Doña Genoveva, una mujer que vivió en un barrio popular de Oaxaca, el barrio de la China, que se encuentra en el centro de Oaxaca de Juárez. Sus padres vendían fruta y posteriormente comida en el mercado Benito Juárez, de aquí, de Oaxaca. Pero con el tiempo, pues, ella se enajenó de esta labor y comenzó a abordar y crear trajes para los locales. Viendo así, desde su taller en el mercado, el nacimiento del traje de la china oaxaqueña. Ella ha dejado de caminar por este mundo, pero su legado permanece vivo por medio de su delegación y su familia, que busca darle continuación a esta tradición que ella inició de la mano de mujeres enamoradas de los bailes folclóricos y las tradiciones de esta entidad. Generaciones de abuelas, madres, tías, nietas y bisnietas forman parte de una delegación que muestra una de las múltiples caras culturales de México. Su punto de encuentro es la danza, el poder de las mujeres y el respeto a la muerte. En fin, tengo que decirles que la china oaxaqueña representa a esa mujer del mercado. Sí, a esa mujer como Doña Genoveva, que lucha por su independencia, que ayuda a quien se le acerca. Respeta a sus mayores, a sus tradiciones y a su familia, honrando a los que la acompañan y a los que ya no están. Ahora tenemos a la delegación de San Melchor Betaza. Conzones y Jarabes de Betaza es uno de los pueblos majestuosos de la Sierra Juárez del Estado de Oaxaca. Rodeada de grandes montañas y cuna de grandes músicos. La comunidad de la Sierra Juárez del Estado de Oaxaca se han caracterizado por sus bandas de música. Y la comunidad de San Melchor Betaza no es la excepción. En la región se dice que un pueblo sin banda no tiene alma. Arriba a la costa, señores. A la delegación de Pochucha. Pues como lo acaban de oír, ya llegaron toda la delegación de Jutla. La heróica ciudad de Jutla de Crespo es uno de los 570 municipios en que se encuentra dividido el Estado Mexicano de Oaxaca. El nombre Jutla significa donde abunda el ejote. Jutla de Crespo ¡Desde Oaxaca para todo el mundo! Jutla de Crespo Jutla de Crespo Y ahora tenemos a la delegación de Miahuatlán. Jutla de Crespo Jutla de Crespo Jutla de Crespo San Antonio Castillo Velasco Esta es la delegación de San Antonino Castillo Velasco Es que en este convite, todo el mundo quiere estar presente. Y ahora tenemos a la delegación de Oaxaca Jutla de Morelos Jutla de Crespo 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 Y ahora tenemos a la delegación de Oaxaca Jutla de Crespo En Morelos Y una delegación muy especial Los llamados trapiches. Y ahora sí, viene una delegación marmoteros, es decir, los que manejan las marmotas. Que a veces no son considerados parte de una delegación, sino más bien una especie de adorno en este convite. Sin embargo, ese adorno es el que le da vida a los convites, a las calendas y a la propia Gela Guetza. Ellos son marmotas y monas de calenda. Tanto el policía, el niño, la señora, las familias, todos están aquí. Todo Oaxaca está aquí. Estos muñecos monumentales se llaman. Monos de calenda. Así es. Y ahora vamos a tener a la banda El Almendro. ¡Que viva el aguacate! ¡Que viva la Bela Guetza! ¡Viva! ¡Ese es el grito de uno de los que conducen las marmotas! Ahora sí, la banda El Almendro toca para nosotros. ¡Que viva la Bela Guetza! ¡Que viva la Bela Guetza! ¡Que viva la Bela Guetza! ¡Que no sé qué estás haciendo en tu casa! ¡Cuando te puedes venir todavía aquí, a Oaxaca, a gozar de esta maravillosa Guetza! De sus hombres, de sus mujeres, de su amistad, de su hospitalidad. ¡Vente! aún tienes tiempo de divertirte. ¡Que viva Santiago Etla! ¡Que viva! Santiago Etla, la cabecera municipal que ha tenido un desarrollo increíble en los últimos años. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Etla! Estamos aquí en el primer convite de inauguración de la Guelaguetza y para nosotros es un orgullo estar presentes en esta festividad. Somos la comunidad de Santiago Etla y traemos una tradición viva, una tradición de nuestros abuelos. Y ahorita estamos disfrutando, y conviviendo y compartiendo parte de esta tradición. Los campesinos del Valle Teco estamos presentes en esta inauguración de Guelaguetza 2023. Pues que viva Oaxaca, que viva sus regiones y sobre todo que viva la tradición. Nosotros que somos oaxaqueños orgullosamente, herencia, sangre que traemos en las venas y en el corazón orgullosamente oaxaqueños. y que vivan los valles centrales y que vivan las ocho regiones. ¡Que vivan! ¡Que vivan! Y ahora, por fin, tenemos a la delegación fantástica de Villa Sola de Vega. Si ustedes pudieran estar donde yo estoy sabrían que estos hombres y estas mujeres vienen de un paraíso inigualable no solo en Oaxaca sino en todo el mundo y lo reflejan en las danzas lo reflejan en la belleza de sus mujeres en la calidez y en la hospitalidad de sus hombres y nuevamente pues aquí tienen ustedes señoras y señores a la mujer de Sola de Vega ¡Viva Sola de Vega! ¡Viva Sola de Vega! Es indescriptible el ambiente de fiesta, de canto, de baile los vivas a Oaxaca los vivas a sus tradiciones esto es cultura viva esto esto es increíble señoras y señores y ahora tenemos a la banda plata se viene acompañando a la delegación de Sola de Vega y ahora la delegación de San Juan de la Vía y aquí podemos ver la belleza y ahora tenemos un desfile de muñecos monumentales ¡Viva Sola de Vega! ¡Viva Sola de Vega! junto con gente de la población policías niños familias la familia en Oaxaca tiene una prioridad increíble y eso se refleja en la forma en la que hacen presencia tanto en los convites en la calenda y en su guelaguetza y ahora vamos a llegar al fin del convite y como ustedes pueden ver es el pueblo de Oaxaca el que nos saluda y el que nos dice desde la vía de Sachila saludos a todo México ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva nuestra guelaguetza! ¡Viva! Somos de India ¿Vienen ustedes de India? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo se llama usted? Srini Tania Abby Malavi Spriti Bienvenidos a Oaxaca y a su convite y a la guelaguetza Gracias ¿Qué se siente estar en este ambiente? Sí Estoy muy emocionada porque es mi primera vez durante guelaguetza es muy bonita y Oaxaca tiene una cultura muy rica ¡Viva Oaxaca! 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 Y bueno, aquí tenemos a alguien de protección civil ¿Qué tal le está yendo? Mucha gente para el primer convite de la guelaguetza pues ahora sí estamos contando la seguridad ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo cree que se ponga esto? Se va a poner mejor de lo que es ya es este... ha sido lo habitual ¿Puedes invitarlos? Los invitamos a que puedan a la ciudad de Oaxaca para la guelaguetza 2023 ¡Muchas gracias! Buenas tardes amigos de Divergente Internacional Hoy estamos aquí con la familia Cruz Cuevas que nos visita desde Pinotepa Nacional y los estamos entrevistando porque nos tienen a un amiguito muy especial ¿Cómo te llamas? Dile a la cámara Tiago Me llamo Tiago Tiago ¿Me puedes decir qué es esta bolita que traes aquí? Es una marmota ¿Tú nos puedes explicar qué quieres? ¿Qué es una marmota? Bueno... una marmota es algo tradicional de... 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 de los valles centrales consiste en que es un carrizo le pones una bolita la enrollas en tela le pones unos listones para bailarla eso es todo ¿Y usted señora qué siente de que sus hijos a esta corta edad ya sepan lo que... algunas partes de lo que es la cultura oaxaqueña? Pues me siento muy orgullosa sobre todo de sentirnos oaxaqueños ¿no? La Guelaguetza es una... es una festividad que nos representa a nivel mundial como oaxaqueños y debemos de estar muy orgullosos de nuestras costumbres y nuestras tradiciones Y a ver... aquí tengo al abuelo díganos usted su nombre señor Enrique Cruz Martínez ¿Qué siente de ver a su nieto a su hija a su familia orgullosos de sus tradiciones? Claro que es un orgullo para mí tener a mis hijas a mis nietos de que sigan las tradiciones de aquí de Oaxaca porque son unas tradiciones muy... muy alegres A ver... y usted que está aquí venga... cuéntenos ¿qué está haciendo acá? Ando paseando aquí en Oaxaca ¿De dónde nos visita? Vengo de Salinas, California Ah, de Salinas ¿es usted de nacionalidad norteamericana mexicano? Mexicana ¿Dónde nació usted? Yo tuve la suerte de nacer en Oaxaca Oaxaca criado en Ejutla y me fui hace 59 años para Estados Unidos Pues bienvenido y qué bueno que vino usted a este tiempo de la guerra dígame ¿qué se siente estar aquí? Pues se siente mucho ambiente este... un ambiente sano este... veo que no hay ninguna dificultad veo que no hay nada de... de violencia este... veo que todo está muy en orden veo mucha seguridad por supuesto Oaxaca es una de las ciudades más seguras de... casi casi el continente americano divergente internacional vengas vengase señor yerno y... mi nieto habla español no sabe español pero... habla inglés o... ok hola 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 mi nombre es jim choy ok ¿te gustan Oaxaca? claro esto es mi segunda vez en Oaxaca ¿verdad? sí, es yo vine un tiempo hace este es mi suegro aquí es de Oaxaca y... esto es un viaje de familia para... para... para disfrutar la belleza de la ciudad y también para ver a familia y amados aquí en... Ejutla de Curespo en Soritana así que esto es un saludo a todos los gente en Soritana yo soy de... California pues el señor nos está diciendo que él viene de... de California y que le gusta mucho aquí la ciudad de Oaxaca y sobre todo que ha venido a divertirse a pasar un buen rato con la familia que tiene en Ejutla y que ahora se siente de maravilla aquí disfrutando de las bondades de Oaxaca y como pueden ver todo esto es parte de compartir de la unión que es lo que significa la palabra Guelagueza así que vamos vamos a despedirlos con muchas gracias y... pueden decirme arriba la Guelagueza las tres que viva la Guelagueza y que viva México y que viva Oaxaca Oaxaca ya estuvo que viva